oigan que hoy es día nacional del cacao y el chocolate hay que comerlo es muy nutritivo tiene muchos beneficios es la bebida nacional nada más que no la escamotearon se la llevaron a áfrica y ahora áfrica es la que en la costa del marfil uno de esos países produce el 90% del chocolate del mundo si con explotación de niños suiza y todos de ahí lo compran y dicen que es tanta la demanda del chocolate que no hay oferta que vaya a sustituir comemos tanto chocolate que no hay en el mundo plantaciones capaces de surtirnos Liliana no y es que hasta hay ferias de chocolate hay chocolaterías en francia también hay un día en que le dedican en donde lo hacen en todas las presentaciones en todas las variedades es algo que te hace sentir feliz es algo que te ayuda estéticamente para tratamientos se tiene tantas utilidades tantas formas de de que lo utilices de que lo consumas de que te lo apliques de que te lo apliquen de lo que tú quieras que es algo que no podríamos dejar pero además es una fuente de antioxidantes excelente claro no el que ya está en barrita ya le agregan nueces no 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 el cacao tiene es una fuente enorme de antioxidantes un antidepresivo por excelencia de sustancias que favorecen la elaboración de serotonina oxitocina y otras sustancias otras hormonas que le brindan placer al individuo muchas veces hemos visto en las películas como en una situación depresiva se sientan o a comer helado de chocolate o sea tan de chocolate el chocolate tiene también esa ese significado el 14 de febrero que es lo que regala el niño de la secundaria y que es lo que regala el hombre adulto pues chocolates ese día porque porque es un símbolo de amor pero más que de amor es de bienestar de placer y ese placer llega a muchísimas personas siempre y cuando el chocolate sea obscuro y no esté combinado con otro tipo de sustancias que le restan esta capacidad antidepresiva si yo recuerdo la primera vez que vi un menú en alemán en un viaje no se entendía nada cero excepto chocolate a mí me ha tocado conocer gente que realmente odia el chocolate y me parece sorprendente porque no me estás hablando de creadillas o morcilla o no sé ojo o sea chocolate y pero y verdaderamente les provoca así de no lo pueden comer no es de no me gusta el sabor o no me gusta el chocolate blanco o no me gusta el chocolate de leche sino el oscuro no es rechazo absoluto ni siquiera de el pastel de cumpleaños que tiene tantito chocura 0 o sea verdaderamente un rechazo lo cual me parece totalmente sorprendente y como son y curio pero en su finalidad eso es un buen punto para que te juntas con esas personas alejandro a mí me encanta el chocolate negro y el chocolate belga es maravilloso ahorita que mencionaban de francia o alemania la chocolatería belga es buenísima también lo único que nos daba gusto de que alejandro se fuera es que regresaba con chocolate se acuerdan traía unos chocolates esquizos y mira hasta nada más de acordarme éramos felices y no lo sabíamos hay una película que me encanta porque te muestran cómo manejan el chocolate que se llama chocolate con juliette en donde ella tiene ese negocio y anda así como alma errante con su niña porque se establece en un lugar no quedan ahí conformes hasta que llega a un pueblito y ahí empieza a poner su tienda pero habla de cómo cada quien también tiene un tipo de chocolate especial de acuerdo a su personalidad de acuerdo a su gusto de acuerdo a sus necesidades y cómo hace ahí una comida espléndida en donde el ingrediente principal es ese chocolate y lo puede mezclar con alimentos salados con panes con pasteles con no sé con guisados muy muy laboriosos y ves también hicieron aquí en méxico otra feria de chocolate en donde lo presentaban en todas las cosas que te puedas imaginar en bebidas en dulces en guisados en tamales en todo todo lo que se pueda presentar una cosa tremenda todo ese potencial que tiene como producto había ahí en la calle de hamburgo un restaurante de pura de puro postre de puro dulce que era el bocate o el bucate casi esquina con con florencia y ahí había todo lo que te imaginaba sobre chocolate frío caliente en jarabe sobre el helado todo lo que tú quieras era el paraíso no sé por qué ese concepto de un restaurante solo para postres desapareció creo que ese estaba lo pasaron a otro lado yo también me acordé ahorita que dijiste y hay un museo del chocolate también aquí en el centro y uno puede realizar su propio chocolatito así es y está el artesanal y el local de tabasco que son las barritas tal como las venden a la orilla de la carretera el de oaxaca mario que es como una tablota delicioso y en la casa ahorita también me acordé comprobamos una piedra pero piedra de medio kilo y había que romperla con un hacha era una mar como le llaman marquesina marqueta 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 la vendían no la vendían en el centro en una tienda donde vendían dulce a granel también sabes dónde lo vendían en la larín había este pedacería de chocolate le llamaban y en la giralda también pedacería de chocolate sí bueno como es un chocolate hoy es bueno para la salud siempre que su médico no se lo tenga no se lo tenga prohibido o que sea amigo de alejandro roces víctor manuel franco soria el gran acierto de los suizos fue agregar azúcar al chocolate y el mejor chocolate es el belga mensaje de mensaje de internet leche también porque el de aquí no tenía leche no tenía azúcar sí pero leche no se le ponía azúcar anís y todavía a mí me tocó los cucuruchos de chocolate con anís y aquí el chocolate era con agua y con agua pero en oaxaca hacen un chocolate con agua espesito espesito delicioso el mensaje de internet hoy coman chocolates bremen con genuino chocolate no grasas y muy mexicano que es de la que nos acordábamos que huele todo alrededor de la fábrica puro chocolate sí